Música 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 Tire, tiro pa' arriba pa' ver si me llegan Tiran cuatro cientos de más y ninguno se pega Le pueden poner coquillo bañar a lodega Por eso tiro esta vaina, el loco que no juega Esta vaina está a los muertos pa' ponerlos a quemate A quemate Y yo no hago coro con muertos guardemate Guardemate Pa' todos los muertos Que se quieren curar contigo Pa' todos los muertos Que no se pongan efectivo Pa' todos los muertos Que me quieren matar Pa' todos los muertos Pero caminan pa' atrás Pa' todos los muertos Que se llenan de sofoque Pa' todos los muertos Porque yo soy el dueño de bloque Pa' todos los muertos El loco bajo roto Pa' todos los muertos Le prendí la vela y después se sufrí Pa' todos los muertos Es lo único mamero que baila en la barra Tinta, sí, 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 sí Oye, qué bobo, pero yo Llegó el loco otra vez Tinta, sí, sí, sí Oye, qué bobo, pero yo No te puse para ti Tinta, sí, sí En vivo